Ya lo estoy llamando el niñito, el niñito que les falta a ustedes o ya también, ya me han mandado las señoras que ya han hecho, una pues yo como lo he vuelto a hacer, me demoró un poco, bueno, ya lo cosí, miren, ya cosí todas las partes como les dije, luego ahora estoy uniendo la ropita y el cuerpito con la cabeza, miren, lo meten adentro, unos dos dedos hacia adentro del cueñito, ya, y lo cosen, lo cosen, lo cosen, lo cosen, porque he pegado, de repente no pega mucho y se les va a caer, mejor denle unas puntillas y le he dado yo, y luego va ahí tapado con esto, listo, luego de ahí, este les he mandado un, un, el moldecito, primero colocan su pelito y luego encimita, colocan ya el retacito que dice la piecita del gorro, ya, miren, yo lo he pegado, recién lo voy a pegar, hasta ya lo pegué, recién lo voy a pegar ahorita, estoy reciente y como les digo acabando, y ya está, listo, ahí, primero colocan esta parte del pelo y encima la tirita, para que ya complete el gorrito, listo, miren, aquí, este, tan solo sus cejas, su boquita, ¿no?, que les dije que tenían que hacer antes de coser, ahora, hay que hacer un atraque, le echo el atraque, ustedes le meten, lo meten por acá, meten por atrás, sacan por acá y lo amarran, así como lo he amarrado, lo he amarrado nada más, y le voy a colocar los ojitos, acá tengo estos ojitos, estos ojitos van a ir ahí, lo voy a colocar, y ya está, un poquito, no se meen, y listo, miren, y ustedes si quieren, le pueden poner perlita también, lo que ustedes tengan, listo, ahora este de acá, le pueden poner perlita, si no van a poner perlita, ya lo van a coser, pues, no, cualquiera, ya tengo estos ojitos, y listo, ya está, y ahora hay que echarle rubor, rubor, y listo, listo, miren, aquí, ah, se ha caído, he echado un poco, listo, hay que agarrar, para que no se suelte, no, listo, entonces, miren, ya lo coloqué también, ya, estos, los tiros, solo se le pegan, los tirantes, se le pegan, aunque yo le doy una puntadita acá, y ahí, pero acá atrás, ya lo he pegado, lo he pegado, y también el bolsillo del, del short, también se pega, le da unas puntaditas, así, de esta forma, y luego lo pegan, solo es pegado, pegado, luego, ahora, que me falta, vamos a, vamos a colocar las manos, las manitos, las manitos, ya está colocada la manguita, no, entonces, que vamos a hacer, la parte que doblaba, para este lado, ya, de esta manera, y esta parte va a ir así, esta la vamos a pegar de esta forma, que no tape, el bolsillo, ya, que, ahí, 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 ahí tiene que ser así, ya, miren, no lo van a hacer así, porque les va a tapar el bolsillo, muy inclinadito, así, y aquí les va a quedar, miren, para afuera, entonces, le vamos a echar un poquito de silicona a esta parte, y listo, listo, ahí va a ir, así, y presionamos, 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 y a este lado, va a ir la otra manito, ya, donde está la otra manita, a ver, aquí está, y esta manita va a ir a este lado, de esta forma, así, de igual manera, ahí, listo, esta ya está, esta, esta va a ir así, también, entonces, echamos el icono aquí, en esta parte, aquí va a ir, y presionamos esta, ya, listo, listo, ahí, así, guíense de que no estoy, llegando, al filo, mire, estoy dejando unos, tres milímetros, estoy dejando, y la mano está medio inclinada, ahí, así, esto de esta forma, y ya está quedando ahí, ahí tiene que quedar, y luego, ahora, ¿cómo voy a colocar las piernitas?, las piernitas van, miren, miren las cruzaditas, entonces, para que me crucen así, la parte más ola, ¿no?, ustedes ya le han puesto su zapatito, y le han hecho su adornito, entonces, esta piernita va a ir un poquito así, debajo de la manito, ya, así, más ola, así, y ya está igual así, así, un poquito que va a salir, ahí, así, y ya está, un poquito así, y así se van a ir cruzando sus manitos, de esta forma, así van a ir, ya, así, de esta forma, está tapando, el cuerpo, mire, de esta forma tiene que ir, así, entonces, aquí le vamos a pegar, va por debajo de la manito, acuérdense, por debajo de la manito, yo voy a echar silicona, a esta parte, mirad más, así, así, ahí, listo, y luego, esta parte así, listo, aquí tengo que echarse de aquí, listo, y echamos aquí con este lado, continúa, ya, miren señores, que nos da la impresión aquí, que el, que el niño está sentado, no, por eso que, cruza sus piernitas, está sentadito, y es por eso que van a tener que salir aquí así, miren como está aquí afuera, saliendo, de igual manera los brazos, sale, sale, ya, igual, así tiene que quedarle por atrás, listo, y por delante les va a quedar de esta forma, entonces, ya está armado, miren, le voy a sacar todas estas cosas, y ya está armadito ahí el muñequito, ya, el niño que va a ir en nuestro cojín, con esto estamos terminando ya el muñequito, a mí, yo estaba haciendo de otro color, pero, este, bueno, pasó un accidente, y ya estoy haciendo este color ahora, por eso me demora un poco, pero miren así, así tienen que armar, acuérdense, los bracitos, sobresalen, miren, y las piernitas de igual manera, quedé, como que está sentado, ya, miren así, las dos piernitas de abajo, están cruzaditas, listo, entonces, listo, ahora, nos falta hacer el cojín, cortar para hacer el cojín, y aplicar, el, capitone y esta parte, y eso lo vamos a hacer el lunes, ya, un poquito me he demorado, espero que ustedes también avancen, y ya me lo, lo tengan así, como lo, como está ahora, todo acabadito, no, pegadito ya todo, luego lo vamos a colocar al cojín, como aplicación, listo, señoras, nos quedamos ahí, y las que han terminado, felicitaciones, ustedes pueden ponerle adornito, con lo que ustedes quieran ya, y las que han terminado, los suben al cloud, ya está, ya está en cloud, ya para que puedan, subir su evidencia, listo, señoras, gracias, ahí nos vamos a quedar.